Estamos aquí en Crespo y conociendo un poco el Acontecer, estás en una de las áreas de la municipalidad aquí, pero también trabajando siempre muy arraigada a lo que es el sector productivo, agropecuario, comercial. Estamos en el mes de marzo y me imagino que con un año con muchos desafíos por delante también, ¿no? Así es, cuando hablamos de la ruralidad siempre hay temas que uno se enfoca en el trabajo y son los caminos y las escuelas rurales. Y bueno, entonces la ambición es que nuevamente este año consiga los mil libros que le conseguí a las escuelas rurales. Estamos trabajando en eso, en una de esas son más de mil libros y son libros muy prácticos, muy modernos. No son libros antiguos que no saben dónde ubicarlo, sino que lo que es matemática, lo que es medio ambiente, lo que es la formación de las emociones, también empieza a interactuar eso. Entonces están muy buenos esos libros. Y bueno, con respecto a los caminos, ya habíamos conseguido la motoniveladora y bueno, ahora estamos en pleno proceso desde el área y con la micra, conseguir un camión con acoplado para nosotros mismos transportar la brosa, que ahí abarataríamos muchos costos, muchísimo, y agilizaríamos también el trámite. Después, bueno, el trabajo arduo con la micra, tenemos mucha interacción con los presidentes de junta y a la vez los presidentes de junta con los productores y eso hace que estamos por lanzar una novedad muy original en cuanto a un georreferenciamiento de toda la micra. O sea, vamos a saber la ubicación de los productores en cada camino porque vimos que cuando hay algún robo, algún accidente, algún siniestro, ya sea algún accidente vial o que queme algo, alguna muerte o algo, siempre nos veíamos muy limitados en que, claro, todo lo que es defensa civil no conoce el campo como nosotros que nos mandan algún camino y ubicamos cómo conectarnos. Entonces ese trabajo lo estamos terminando junto con el municipio y los integrantes de la microrregión y creo que es algo muy novedoso, necesario y que va a servir mucho para toda nuestra región. Una microrregión que se ve muy fortalecida por el trabajo interinstitucional, que sabemos que es muy importante y arduo porque nunca se han detenido. Siempre aparecen cosas, siempre. Ahora hemos lanzado a través de la microrregión un proyecto que está en manos ahí en Agroindustria, en el que ahora hay una nueva modalidad de pensar en la medicina, los alimentos medicinales. Entonces comenzamos por el huevo, que acá hay una, todo, es la capital nacional de la avicultura y queremos fortalecer esa idea que hay en otros países, que así como las personas ingieren el medicamento, el omega 3, es que ese omega 3 ya esté incorporado a través de la alimentación en el mismo huevo. Entonces incorporamos toda esa nueva tecnología, el proyecto está avanzando y sí, y lo que vamos a recuperar es la siembra de lino, porque el lino es fundamental para incorporar en la alimentación del huevo el omega 3. Entonces ese combo nos pareció muy interesante y estamos trabajando. Y trabajando siempre en el compromiso con la mujer rural también, que sabemos que hay en lo que es la actualidad temas muy importantes para abordar, la mujer en el campo es un pilar fundamental también. Mirá, yo siempre digo, la mujer es tan importante que todavía no se dio cuenta del pilar del eje en la familia y en la economía agropecuaria, lo que es la mujer, porque somos las que estamos con los hijos, los que estamos en todas las actividades que podamos, complementamos, ayudamos, nos encanta el lugar donde vivimos, nos gusta hacer lo que hacemos. Y sí, cuando hablo de mujer rural nunca me olvido de las maestras rurales y de las enfermeras que están en los centros de salud, aisladas de todas las cosas que necesitarían. Entonces el trabajo nuestro es tratar de incorporarle lo mínimo que necesiten y que le vaya llegando. Y ahí sí, casi siempre hay mujeres. Aquí en Crespo tienen un éjido muy importante, muchas hectáreas. El éjido es importante, sí, sí. Lo que sí, el trabajo mancomunado entre lo público y lo privado, de las 60.000 hectáreas que abarca la microregión, te hace expandir nuevos conocimientos y más cantidad de gente y de integrantes de esta movida grande que es la microregión. Desde la Intendencia hemos tenido siempre el vamos para adelante, sumemos, nos parece bárbaro. Hay aportes de otras áreas que me ayudan a ver cómo solucionar algunas cosas. En el área de deporte vamos a organizar un torneo interinstitucional que por ahí decíamos entre los alumnos y después también podíamos decir y vamos a hacer algo entre los papás. Entonces vamos a ir, estamos preparando un torneo, digamos, de fútbol entre que puedan jugar las mujeres, los varones y bueno, algo dinámico y que se conozcan entre las aldeas. ¿Los ha fortalecido la microregión en este trabajo? Sí, sí, lo que pasa es que al ya estar organizada le faltaba darle, digamos, condimentos. Estaba todo para darse y estaba bastante estancada en cuanto a qué funcionalidad le damos. Entonces hemos optado por, como te decía, la parte de salud, la parte de salud con los alimentos medicinales y después lo que es camino. Bueno, ahora vamos a incorporar, estamos todavía estudiando de qué forma, hay una materia dentro de lo que es lo rural que es la medicina rural que se encarga, bueno, estamos contactados con un médico rural que él se encarga de tener todo ya preparado como para dar charlas y a nosotros nos hacen ver cosas que no nos damos cuenta que por confianza, porque lo hacemos siempre o porque nunca pasó, los accidentes posibles que pueden pasar en la ruralidad y que, bueno, que hay que tenerlos en cuenta. No solo los accidentes, el cuidado del sol, prevenir el cáncer de piel, cómo actuar cuando pasa un accidente menor y cómo podemos actuar. Entonces, esa materia la vamos a incorporar desde el municipio hacia la microregión y, bueno, con el doctor Marcos, que está muy entusiasmado en dar su parte, estamos en esto y este año 2019 seguramente lo vamos a tener en marcha. ¡Gracias!